Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las de bastos y la justicia en el tarot. El as de bastos representa la creatividad, la inspiración y el impulso, mientras que la justicia simboliza la equidad, el equilibrio y la toma de decisiones justas. El as de bastos es una carta que representa el inicio de un nuevo proyecto o aventura. También simboliza la energía, la pasión y el entusiasmo por la vida. Esta carta puede indicar el potencial para el éxito y el progreso en el ámbito laboral o creativo. La justicia es una carta que representa la objetividad, la legalidad y la toma de decisiones basadas en la equidad. También simboliza el karma y la consecuencia de las acciones. Esta carta puede indicar la necesidad de equilibrar las situaciones y tomar decisiones justas en la vida. Cuando sacamos el as de bastos y la justicia juntos, puede indicar el inicio de una nueva empresa o proyecto que requiere decisiones justas y equitativas. En el ámbito amoroso, esta combinación puede señalar el comienzo de una relación con sólidas bases de equidad y respeto mutuo. En el ámbito profesional, puede sugerir la necesidad de tomar decisiones justas y equilibradas para lograr el éxito. La combinación de las de bastos y la justicia destaca la importancia de tomar decisiones justas y equilibradas en todos los aspectos de la vida, tanto personal como profesional. También enfatiza la necesidad de mantener una actitud positiva y entusiasta en el proceso de toma de decisiones. Gracias por mirar.